Vulcan fue uno de los 20 primarcas creados por el emperador de la humanidad para liderar su gran cruzada y reunir a los pueblos dispersos de la humanidad. Al igual que los demás primarcas, Vulcan adquirió una de las cualidades del emperador. En el caso de Vulcan, esta habilidad era la de ser un perpetuo. Dicha habilidad le era desconocida hasta la herejía de Horus, cuando descubrió para su tormento que esencialmente era inmortal, ya que podía regenerarse completamente de cualquier lesión. Incluso muerto. Cuando los primarcas fueron dispersados del laboratorio del emperador, Vulcan llegó al planeta nocturne y fue acogido por el herrero Envil. Envil crió a Vulcan y el joven primarca lo consideró su padre. La gente de su ciudad natal estaba asombrada por este niño, porque en el espacio de 3 años era más fuerte y más grande que cualquier hombre de su ciudad. Además de su enorme tamaño físico, era la mente más rápida y el mejor herrero que conocían. De hecho, no pasó mucho tiempo antes de que el propio Vulcan enseñara nuevas técnicas de forja desconocidas para sus amigos. La gente de Nocturne fue atacada con frecuencia por Eldar Oscuros. Estaban tan acostumbrados a este hecho que cada persona en la ciudad había construido su propio escondite para evitar ser capturado. Cuando los Eldar Oscuros atacaron de nuevo en el cuarto año de Vulcan en Nocturne, el primarca se negó a esconderse y se preparó para el combate con sus dos martillos de herrero cruzados sobre sus hombros. La gente de la ciudad de Vulcan estaba tan inspirada por su ejemplo que se unieron a él y se prepararon para defender su ciudad. Con un primarca liderando la defensa, la gente de la ciudad derrotó a los Eldar Oscuros con facilidad. Tan solo Vulcan mató a 100 Eldar ese mismo día. Luego de unas semanas, los líderes de las siete ciudades más grandes de Nocturne habían viajado para encontrarse con Vulcan y pronto juraron nunca más esconderse de los asaltantes. Para celebrar la victoria del primarca sobre los invasores Eldar, se decidió realizar un torneo increíble. Inesperadamente llegó un extraño en medio de las festividades, de tez pálida y vistiendo ropas extravagantes. El extraño solo pidió que se le permitiera competir. Cuando anunció que podía vencer a cualquiera en la ciudad, la gente se rió de este forastero. ¿Quién podría vencer a Vulcan en cualquier hazaña de intelecto, fuerza, destreza o resistencia? No obstante, Vulcan y el extraño apostaron a que quien perdiera el torneo serviría para siempre al vencedor. El torneo duró ocho días, hasta que en el evento final, a ambos concursantes se les dieron 24 horas para construir un arma antes de usar dicha arma para cazar y matar la salamandra más grande que pudieran encontrar. Vulcan rápidamente encontró y mató un dragón de fuego muy grande. Sin embargo, en su camino de regreso, el volcán en el que estaba hizo erupción, arrojando a Vulcan por un acantilado. A punto de perder la vida, agarrado al precipicio, Vulcan estaba decidido a aferrarse a su enorme dragón salamandra. Colgado allí durante varias horas, la fuerza de Vulcan finalmente disminuyó hasta que supo que debía decidir entre el dragón y su vida. En ese momento, llegó el extraño con su propio dragón, que era aún más grande que el de Vulcan. Al ver a Vulcan en apuros, el extraño actuó rápidamente, arrojando su dragón a un flujo de lava que lo separaba y usándolo como puente para cruzar. Después de sacar a Vulcan de su apuro mortal, el extraño caminó con él de regreso a la ciudad, dejando su propio dragón ardiendo en el río de roca fundida. Aunque el dragón del forastero había sido superior en tamaño, lo había tirado para salvar a Vulcan, y cuando regresó a la ciudad con el primarca con las manos vacías, Vulcan fue declarado el vencedor. Sin embargo, para asombro de su gente, Vulcan se arrodilló ante el extraño, y dijo que cualquier hombre que valorara la vida por encima del orgullo, era digno de su servicio. En este momento, el forastero se despojó de su disfraz ilusorio, y se reveló a sí mismo como el santo emperador de la humanidad. Así fue como el primarca Vulcan y el emperador se reunieron. La decimoctava legión de marines espaciales, creada a partir del genoma de Vulcan, fue bautizada como los Salamandras, en referencia a los grandes dragones Salamandra de Nocturne, y memoria de este concurso legendario entre el emperador y Vulcan. Vulcan pasó unos años más junto al emperador antes de reunirse con sus Salamandras. Una de sus primeras campañas lo llevó a enfrentarse a Exodita Seldar, campaña en la que Vulcan se enfrentó a la población humana hostil del imperio en el planeta 1554, también llamado Isben. La única solución que contempló Vulcan fue la completa eliminación de la población del mundo, ya que estos eran reacios al imperio y estaban aliados con la escoria xeno. Ahora ese planeta es conocido como Caldera y es un mundo colmena del imperio. En algún momento durante la Gran Cruzada, Vulcan y Conrad Curse participaron en la reconquista de un mundo designado como 1546, conocido localmente como Karatán. Durante esta campaña, Vulcan se enfureció con Curse y su legión porque habían matado a los habitantes de una ciudad entera para sembrar el miedo entre la población. Esto creó un enfrentamiento entre los primarcas que marcaría la vida de Vulcan para siempre. Vulcan fue uno de los tres primarcas que fueron atrapados en la trampa del Señor de la Guerra Horus en el planeta Isban V, junto con Ferrus Manus de la Legión Manos de Hierro y Corbus Coras de la Guardia del Cuervo. En ese planeta, las tres legiones traicionadas lucharon por sobrevivir, hecho que les costó la mayoría de sus efectivos. Vulcan demostró su valor en la batalla avanzando el primero en los asaltos de la depresión de Urgal. La lucha fue muy dura, sobre todo contra las defensas de la Guardia de la Muerte. La estrategia era imposible en esta batalla, solo se podía avanzar y matar al traidor. Pero la Guardia de la Muerte no se iba a dejar matar tan fácilmente. Pronto identificaron al primarca y lanzaron la mayoría de los ataques contra éste. Sufrió muchas heridas, pero su cuerpo aguantó todas y siguió regenerándose. Ante tal situación, la Guardia de la Muerte decidió lanzar una bomba de plaga que consumiría toda la vida. Muchos salamandras que no usaban cascos de batalla sufrieron de inmediato los efectos de la peste. La piel se les desprendía con ácidos virulentos, destrozados por las pústulas y ahogados por el vómito. Los ojos les ardían sangrando un pus y no quedaba casi nada de ellos salvo cadáveres acorazados. Vulcan no dudó y siguió con su avance para evitar ser rodeados por sus más numerosos enemigos, consiguiendo echarlos de sus posiciones. Fue en ese momento que los devoradores de mundos se lanzaron encima de ellos. Incluso su demoníaco primarca Angron estaba con ellos. Angron lanzó un grito de desafío a Vulcan. Pero antes de que los primarcas pudieran entablar combate, una potente explosión incineró a los salamandras y a la propia Vulcan. Su capacidad de regeneración los sacó de allí con vida. Después de esa explosión pudo ver cómo llegaban los refuerzos que él creía que eran leales y tanto Vulcan como Korax se retiraron hacia la zona de refuerzos de sus supuestos aliados. Pero cayeron en la trampa que los traidores habían preparado y fueron masacrados por estos. En el caos de la batalla, los tres primarcas leales fueron separados. Así fue como Ferrus Manus recibió muerte a manos de Fulgrim. Vulcan fue atacado de nuevo por los traidores y todos los startes que estaban con él murieron. Al verse rodeado por cientos de legionarios traidores, tanto de los Amos de la Noche como los Guerreros de Hierro, Vulcan combatió hasta la muerte. Pero finalmente fue abrumado por la gran cantidad de enemigos y recibió disparos, puñaladas y golpes hasta que quedó inconsciente. El acechante nocturno, ahora inherentemente loco, vio la oportunidad de atormentar a su hermano caído y tomó al inconsciente Vulcan como su prisionero. Lo odiaba desde que fue reprendido durante la gran cruzada. Cuando Vulcan recobró la consciencia, estaba ya prisionero de Kurze y durante los siguientes meses intentó matarlo de muchas maneras diferentes. Para sorpresa de ambos, descubrieron que la habilidad de regeneración de Vulcan se extendía hasta la muerte y su cuerpo se regeneraba siempre, aunque éste muriera de cualquier manera. Kurze en tal ver intentó matar su espíritu, sometiendo a torturas psicológicas a su hermano. La prueba más dura fue cuando Vulcan fue sometido a una prueba en la que si vencía podía conseguir su libertad. La prueba consistía en encerrar a Vulcan en un laberinto imposible, diseñado por Preturabo, y en el que el premio sería conseguir su arma, el portador del amanecer, la cual tenía un teletransportador personal. Vulcan, lejos de perder la cabeza en el laberinto, se vio reforzado y retó a Kurze con estas palabras. Padre cometió el error de crearte. Te contaré un secreto. Sentimos lástima por ti. En las jaulas de combate solía contenerme, especialmente contra ti, Conrad. Tenía miedo, lo admito, pero era miedo de romperte. Sin embargo, ya no necesito contenerme. Ahora puedo demostrarte cuánto mejor que tú soy. Kurze cedió a las burlas y transportó a Vulcan y al mismo al centro del laberinto para enfrentarse en un duelo. Vulcan lo machacó a golpes y consiguió recuperar su martillo. Gracias a su martillo, Vulcan fue transportado a través de la galaxia hasta la atmósfera superior de Macraje y quemado durante el reingreso por la atmósfera, confiando en que se despertaría al cuidado de los ultramarines. Pero su mayor herida sería mental. Su cuerpo se regeneraría, pero las torturas y el viaje a través de la disformidad sin protección alguna lo dejarían completamente enloquecido. Desconocido para todos, se había formado una especie de vínculo entre Kurze y Vulcan, pudiendo este último sentir cuando el acechante nocturno estaba cerca. Kurze estaba de hecho en Macraje, pues su objetivo era acabar con los ultramarines. Vulcan se despertó y se liberó de sus ataduras saqueando la armería privada de Gilliman antes de partir para dar caza a Kurze. Los dos primarcas lucharon con ferocidad. Vulcan finalmente se dio cuenta de sus habilidades regenerativas y las usó a su favor. Al concentrar su voluntad podía regenerarse mucho más rápido. En un momento, Kurze le disparó a Vulcan en la cabeza y éste ya estaba de vuelta con vida antes de tocar el suelo. Tal era la furia de Vulcan, inducida por la locura, que Kurze intentó escapar de su cazador sin éxito. Su duelo fue finalmente detenido por el perpetuo John Gramaticus, quien había sido encargado por la cábala de matar personalmente a Vulcan con la fulgurita. Durante el combate, Kurze fue desterrado a la disformidad y Vulcan herido mortal en el pecho con el arma de fulgurita. Convencidos de la muerte de su primarca, los salamandras lloraron la pérdida de su padre genético. El propio Gilliman construyó para su hermano una cápsula de éxtasis para darle sepultura y tanto el cuerpo como el ataúd fueron llevados a nocturne. Después de un viaje en el que fueron atacados por la guardia de la muerte y los portadores de la palabra llegaron a nocturne. Vulcan fue arrojado a la ardiente caldera del volcán del monte del fuego letal. Todo cambió cuando Numeón, el primer capitán de los salamandras, se resolvió a realizar un último sacrificio, cambiar su vida a cambio de la de su primarca. Se inmoló en una de las grietas ardientes de la montaña, incapaz de ver a su primarca nuevamente o saber si su sacrificio había sido exitoso. Cuando los tres antiguos compañeros de Numeón pudieron finalmente seguirlo, se encontraron con una figura solitaria arrodillada en el desierto. Regocijados de haber encontrado a su camarada y amigo, cayeron de rodillas en una señal de súplica cuando vieron que la figura se giraba y levantaba con una mano agarrando una punta de lanza incrustada en su pecho. Era su primarca. Vulcan vivía de nuevo. Vulcan ordenó a los tres que regresaran en tres días con su armamento y les prohibió que divulgasen la noticia de que el primarca había regresado a Nocturna. Cuando estos regresaron, ahora apodados los guardias Draco de Vulcan, el primarca usó su talismán para abrir un portal a la telaraña en las profundidades de Nocturna. A continuación, se inició un arduo viaje a través de múltiples túneles y salidas de la telaraña para llegar a Terra. Estos viajes a través de la telaraña fueron conocidos como la Odisea. En su camino, recibió ayuda del vidente Eldar Eldrad Ulthran e incluso se enfrentó a una gran inmundicia llamada Agalbor, a quien dio muerte con el talismán de los siete sellos. Finalmente, pudo llegar al palacio imperial y reunirse con su padre, quien ahora estaba atrapado en el trono para mantener cerrado el portal de la telaraña evitando que los demonios invadieran Terra. Esto lo entenderéis mejor si veis el vídeo que hice sobre el trono dorado. El emperador confesó a Vulcan que su destino siempre había sido este, ya que fue diseñado para construir el talismán de los siete sellos y supervisar su verdadero propósito. Reveló que el talismán era un arma de un poder sin precedentes, un interruptor de hombre muerto que consumiría toda tierra si Horus tuviera éxito en la batalla final. En tal escenario, Vulcan tendría que presionar el interruptor que destruiría Terra, pero negaría el mundo a los poderes del caos. Finalmente, Vulcan instaló el talismán en el trono dorado y tomó posición junto a la puerta de la eternidad. Para tristeza de todos, sabemos cómo acabó la batalla de Terra. Se afirma que Vulcan fue uno de los primarcas que supuso al códex Astartes tras la muerte del emperador. Sin embargo, esto no sería por falta de coraje o lealtad, sino debido a las pérdidas paralizantes sufridas en Isban V, donde su legión se redujo a unos pocos. Algún tiempo después, Vulcan decide dejar a los salamandras, alegando que regresaría en el fin de los tiempos. Esa es la última vez que alguien vio a Vulcan en los próximos 1500 años. Vulcan reapareció defendiendo por sí solo el mundo imperial de Caldera de una invasión orca masiva, aunque murió muchas veces contra los pieles verdes, se regeneraría y aparecería de nuevo a la vanguardia. Después de salvar Caldera, Vulcan regresó a Terra y proclamó que llevaría el poder del imperio a Ulanor, el mundo natal de la bestia. Vulcan se lanzó a la batalla directamente cuando las fuerzas imperiales llegaron a la ciudad capital de Ulanor, Gorkogrod, y se enfrentó al Calgudillo en combate singular a bordo de un titán orco del tamaño de una ciudad colmena, llamado Templo de la Bestia. Durante el combate, ambos cayeron a generos de energía del templo, donde el primarca se impregnó de grandes cantidades masivas de energía guá. En lugar de ser consumido por estas energías, Vulcan la usó para convertirse en uno con ella y lanzó un último ataque. Golpeando a la bestia con su martillo en la cara, hizo detonar el generador causando una reacción en cadena que destrozó el titán y mató aparentemente a los dos. Vulcan fue dado por muerto, pero se declaró en todo el imperio que su sacrificio sería recordado para siempre. Sin embargo, los salamandras todavía lo buscan en el 41 milenio. Fue profetizado que regresará con ellos después de que hayan encontrado los nueve artefactos de Vulcan. De estos nueve, cinco han sido recuperados, tres de los cuales la lanza de Vulcan, el manto de Kisare y el guantelete de la forja son empleados actualmente por el padre forjador del capítulo Vulcan Hestan. Otros dos, el cáliz de fuego y el ojo de Vulcan permanecen en Prometeus, la fortaleza monasterio del capítulo. Mientras que los últimos cuatro artefactos, el motor de aflicciones, el carro de obsidiana, la llama desatada y la canción de entropía aún no han sido descubiertos. Muchas gracias por estar ahí. Recordad suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!